suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos esto es algo histórico 34 años después otro argentino lo ha vuelto a lograr después de ser entregado por primera vez en la historia Alfredo Di Stefano en 1989 como mejor futbolista de las tres últimas décadas me estoy refiriendo al super balón de oro France Football ha decidido entregar ese trofeo a Lionel Messi atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva francesa muy importante acaba de informar que el próximo 30 de octubre la revista francesa France Football entregará a Lionel Messi dos galardones el balón de oro al mejor futbolista del año y el super balón de oro al mejor futbolista de las tres últimas décadas la misma fuente asegura que la revista France Football se rinde a Messi lo considera como el mejor futbolista de la historia y le va a premiar con estos dos auténticos galardonazos balón de oro normal y super balón de oro que sólo ganó Alfredo Di Stefano en el año 89 sin lugar a dudas son dos premios más que merecidos para el mejor futbolista de la historia el único gol del fútbol Don Lionel Messi esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo